Hola citizens que tal saludos desde el sistema Corel hay algunas novedades dentro del verso así que sin vacilaciones vamos a ponernos manos a la obra como ya todos saben o quizás alguno aún se esté preguntando bueno nos encontramos en el parche 3.8 el cual se encuentra en vísperas de recibir una nueva actualización por parte de los desarrolladores dicha actualización será el parche 3.8.1 el cual traerá varias novedades entre ellas nuevas misiones mejoras de rendimiento como así también corrección de gran cantidad de problemas que nos venían podríamos decir arruinando un poco la jugabilidad hasta el día de hoy además de esto un posible incremento de jugadores llevándolo de los 50 actuales a 60 jugadores bueno lo sé no es un gran incremento o al menos el incremento que todos esperábamos hablamos de quizás unos 100 jugadores o más por instancia basándonos en lo comentado por Chris Roberts a fines del año 2018 en un viejo reverse de verse pero si tenemos en cuenta que el año recién comienza podríamos mostrarnos positivos en que a lo largo del año y parches venideros como el 3.9, 4.0 o porque no 4.1 este número vaya incrementándose para de esta manera alcanzar valores realmente interesantes no sólo para poder encontrar un poco más de gente en los alrededores de Stanton sino también para que puedas jugar con tu clan o organización realizando tareas conjuntas en un número realmente bueno como dijimos anteriormente interesante además de esto nos llegarán nuevas naves al verso tales como la esperada Carrack de Anvil Aerospace o la primer nave Tevarin que veremos volar dentro del verso hablamos de la Prowler pero sobre todo llegará una nave muy esperada por gran mayoría de los jugadores la cual se puso en venta conceptual hace años atrás con un valor inicial de 50 dólares alcanzando hoy un costo de 120 dólares bueno en Star Citizen la inflación también juega su papel y esa nave es la Cutlass Red será la primer nave dedicada puramente al rol médico la famosa ambulancia espacial esta variante de la Cutlass Red tendrá por lo que hemos visto en algunos leaks dos camas de atención médica en las cuales podremos atender a los heridos siempre y cuando sus heridas sean menores o leves o en su defecto de ser lesiones graves podremos estabilizarlos para de esta manera trasladarlos luego a un hospital ya sea por ejemplo un lugar en tierra o la mismísima Endeavor aquí vale destacar que la Cutlass Red sería la nave más pequeña dedicada al rol médico teniendo delante suyo las Apollo de RSI a quienes podríamos catalogar como una clínica móvil de largo alcance y por último la nombrada anteriormente Endeavor quien sería en este caso un verdadero hospital de avanzada vale aquí un comentario acerca de que podremos seleccionar como lugar de aparición las camas de la Cutlass Red cada vez que pasemos a una mejor vida dentro del verso claro siempre y cuando nuestra nave se encuentre sana y salva aunque aquí bueno no me parece del todo bien esto pero mejor sigamos la Cutlass posee un radar de largo alcance con el cual podremos detectar jugadores que por un motivo u otro hayan quedado flotando en el espacio como sucede con su hermana que podemos disfrutar hoy en el verso nos referimos a la Cutlass Black tiene espacio para el piloto y copiloto como así también dos camas para el descanso o logueo y deslogueo pensemos en esta ambulancia espacial como una nave que más allá de estar dedicada al rol comentado anteriormente posee un poder de fuego y misiles que son para tener en cuenta que más podríamos pedir verdad cuando su concepto salió a la venta habían asegurado que entre las versiones de la Red y la Blue o sea la Cutlass dedicada al rol policial se podrían intercambiar módulos o sea ambas serían modulares pudiendo de esta manera tener una u otra nave con solo colocar uno u otro módulo aunque con el tiempo y los años esto fue descartándose quedando de lado como tantas otras cosas convirtiendo a la Cutlass en una nave con tres versiones y cada una de ellas con cascos únicos cuando la comparamos con su competencia inmediata como lo es la Apolo no solo es más económica sino que contará con una mejor maniobrabilidad dado su tamaño como así también será capaz de aterrizar o ingresar en lugares o bahías más pequeñas hasta hoy y según vemos los conceptos también vendría mejor armada obteniendo cuatro armas de tamaño 2 pudiéndole colocar hasta tamaño 3 como máximo a favor de su competencia o sea la Apolo podemos destacar su alta complejidad médica su largo alcance como también capacidad recordemos que la Apolo tendrá seis camas en lugar de las dos que va a poseer la nave de Drake si hacemos memoria es una de las naves que se nos viene posponiendo parche tras parche dado que su aparición en el roadmap fue en el parche 3.7 y no logró sobrevivir a los recortes sufridos el último año en las tareas que se llevarían adelante en el roadmap pero al parecer ha llegado su momento al igual que el de ustedes de probarla próximamente así que citizens ya tienen una cool last red van a desempeñar el rol médico qué opinión les merece esta nueva nave de Drake que pronto veremos en el verso espero que este vídeo les haya servido gustado e informado de ser así pueden dejarnos su like recuerden que están invitados al Discord dedicado exclusivamente a Star Citizen donde podrán sumarse a participar en directos o compartir el verso con amigos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y recuerden que sus comentarios siempre aquí son bienvenidos y a la vez hacen que nuestros vídeos sean mejor valorados así que sin más nos vamos no sin antes desearles una buena vida a todos como siempre y ya saben si salen al verso huelen seguros adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!